¿Qué pasaría si te dijera que acabo de encontrar una lista de reproducción secreta en el canal del catálogo Mandela? Con varios videos ocultos que nos ayudarán a desenredar todo el misterio que este oscuro canal nos esconde. Pero antes, ¿qué es el catálogo Mandela? Hola guapísimos, ¿cómo están? Espero que bien porque hoy vengo a perturbarlos con una nueva serie en el canal. Muchos de ustedes ya conocerán el catálogo Mandela, estoy seguro de que sí, ya que en la votación que hice en la pestaña de comunidad, por cierto, gracias por participar, el catálogo Mandela aplastó en votos al otro RG, pero déjenme decirles que este video no será como los otros que han visto del tema, ya que este video no solamente terminará de explicar el RG del catálogo Mandela a profundidad, sin dejar ningún tipo de duda en ustedes, sino que también cubriré una lista de reproducción secreta en este canal, que tiene más misterios que los videos principales de este. Estoy muy emocionado por cubrir esta serie en el canal ya que es uno de los mejores RG jamás hechos. Muchas gracias por el apoyo que han estado teniendo este tipo de videos en el canal, aún no puedo darles las nalgas, pero sí las gracias. Y si aún no dejas tu like, déjalo guapo, porque nos vamos a adentrar a un viaje lleno de misterios por resolver. Así que sin más dilación, comencemos. El catálogo Mandela se nos es presentado por el canal de Alex Kister, el creador de esta serie. Actualmente, la serie cuenta con 6 videos subidos a día de hoy, así que sin más dilación, pasemos de inmediato con el primer video de esta serie, el cual lleva por título Overtrown, o en español, Destronar. Más adelante, este nombre tendrá muchísimo más sentido. Este video es una cinta alterada de la historia del nacimiento de Jesús. La historia sigue siendo la misma, salvo por el ángel Gabriel, el cual no es el ángel Gabriel. En la historia original, el ángel Gabriel le avisa a la Virgen María sobre el nacimiento de su hijo, Jesús. Sin embargo, en esta versión, el ángel no se llama Gabriel, sino que se llama Redactado. Y este ángel, redactado, no le dice a María sobre el nacimiento de su hijo, Jesús, sino que, en su lugar, le dice algo completamente inentendible para nosotros. Pero si activamos los subtítulos, podemos ver una serie de números en binario, el cual, al traducirlo, nos deja el siguiente texto. Soy el único y verdadero salvador. Debo revertir el engaño. José es el siguiente. Y justo después de esto, María le dice Luego de esto, podemos ver a esta entidad susurrarle algo al oído a José mientras él duerme. La entidad aparece en el cielo frente a los pastores, pero aquí podemos ver cómo esta entidad ya no es la misma del principio. Al inicio del video, podemos ver cómo el ángel Gabriel le dice esto a los pastores. Por lo que podemos suponer que, en algún momento, redactado, suplantó la identidad de el ángel Gabriel. Y tal como él le dijo a José, Engañaré a los pastores. Do not be afraid, my dear shepherds. I have prayed to lose. I am your true savior. I know everything about what makes you human. I know what you love. I know what you dread. Algo curioso es que si en esta parte activamos los subtítulos del video, no nos dice lo que redactado le está diciendo a los pastores en realidad, sino que, en su lugar, nos dice lo siguiente. Me congelé y me volví impotente. Carezco de poder ahora. No preguntes, lector, porque no lo escribo. Todo lenguaje sería insuficiente. No morí, pero no permanecí vivo. Piensa por ti mismo ahora. Pero debes de ser inteligente. Lo que yo sé, ahora nos lo arrebatarán. Este poema fue escrito por Dante Alighieri. Y si no lo conoces, tal vez te suene una de sus obras, La Divina Comedia. Les voy a dar un pequeño resumen sobre este libro, ya que es un poco relevante para la trama de este ARG. El libro se trata de cómo Dante se pierde en el bosque, y en este mismo bosque, Dante encuentra a Virgilio, un poeta, el cual guía a Dante hacia el infierno. Juntos, experimentan todos los nueve círculos del infierno. Al final de todos estos, Dante y Virgilio se encuentran con Lucifer en persona. Aquí es cuando Dante nos dice el poema que leímos con anterioridad. Este poema representa lo que Dante sintió al ver a Lucifer por primera vez. Luego de esto, el video nos presenta una planicie con varios textos. Unos en blanco y otros menos visibles en rojo. ¿Puedes verlo? Los engañé. ¡Qué mentes más débiles! Mientras que los textos en blanco nos dictan... Estoy atado a cadenas en mis tobillos, que se hacen más pesadas con cada paso. La infinita arena se convertirá en mi tumba, y mi estupidez se convertirá en mi legado. Si hay un dios, por favor. ¡Ayúdame! La razón de tener textos de diferentes colores es para distinguir a dos personajes a hablar. El texto en rojo representa la entidad que le susurraba a José al oído. La entidad se regoza de que logró engañar a los pastores, diciéndoles que él es Dios. Ya que esta entidad es nada más y nada menos que el anticristo. Para los que no estén familiarizados con el término de el anticristo, leamos unos versículos de la Biblia. Jamás creí decir eso en un video, honestamente. John 2.22 nos dice... ¿Quién es el mentiroso? Es aquel que niega que Jesús es Cristo. Tal persona es el anticristo, que niega al Padre y niega al Hijo. El anticristo es un espíritu que se opone activamente a Dios. Este espíritu existe en la vida real justo ahora y está tratando de engañarnos, tal y como lo hace redactado. Por lo que la entidad que engañó a María, a José y a los pastores es el anticristo. Ya que como dijimos antes, en la historia original, el ángel Gabriel le dice a la Virgen María sobre el nacimiento de su hijo, Jesús. En el nacimiento de Jesús se encontraban presentes los pastores, José y los reyes magos. Pero en esta versión, todos, salvo los reyes magos, fueron engañados por esta entidad, el anticristo. Ahora pasemos al episodio número 2 de esta serie. Este episodio lleva por nombre el catálogo Mandela, el principio de pensar. A partir de este episodio, las cosas toman un rumbo completamente diferente. Este video es un mensaje del Departamento de Fenómenos Temporales de Estados Unidos, el cual fue lanzado en 1981. El logotipo de este departamento es el Tempus Fujit, el cual es una representación en latín para el tiempo vuela, y como el tiempo es una entidad incontrolable e irrecuperable. Más adelante ahondaremos en el por qué esto es importante. El comunicado continúa y se nos cuenta de varios reportes de organismos hostiles no identificados. A estos organismos hostiles se les da el nombre de alternos. Se nos aclara que el gobierno no tiene noción alguna de lo que estos organismos son, pero sin embargo, los ciudadanos deben permanecer en sus casas, con puertas y ventanas cerradas, así como tener un arma cargada en todo momento. De acuerdo a esta transmisión, los alternos pueden lucir exactamente como tú o tener condiciones biológicamente imposibles, como tener brazos gigantes, una cabeza enorme o estar de cabeza. También nos advierten que los alternos utilizarán todo tipo de armamentos psicológicos en sus víctimas. Esto es igual a cuando vimos al anticristo engañar a los pastores y a José. Podemos asumir que estos alternos están tratando de hacer lo mismo que él, engañar a sus víctimas. El programa continúa con una serie de pasos que los ciudadanos deben de seguir una vez se encuentren con un alterno. Decirle a una figura de autoridad sobre tu encuentro, impedir que el alterno se mueva, identificar el tipo de clase del alterno, neutralizar al alterno. Y el paso final y el más importante es... Suicídate, no hay espacio para los dos. Conoce tu lugar en la realidad Pero, ¿por qué esta cinta nos dice esto? Está más que claro que esta cinta fue hecha y transmitida por un alterno, para así poder capturar a más humanos en el proceso. Por lo que sí, todo lo que dice este comunicado es completamente falso. Es más que un alterno engañándonos. Pero entonces, ¿por qué nos dicen que le digamos a una figura de autoridad si nos están tratando de engañar? Más adelante sabrán por qué nos dicen esto. Después de esto, la cinta nos dice los tipos de alternos que existen. Tipo 1. Doppelganger. Aquellos con una apariencia similar a sus víctimas. Tipo 2. Detectable. El cual es la entidad que engañó a los pastores y a José. Tipo 3. Aquellos alternos con características biológicas imposibles. Al final de la transmisión, nos muestran cómo se ve un alterno de tipo 3. Y este último ha logrado entrar a la casa de alguien. Pasemos al episodio número 3. El cual lleva por nombre, Catálogo Mandela, volumen 1. Este episodio es completamente igual al anterior, salvo que la transmisión se corta por en medio y nos muestran una llamada de teléfono de dos personas. Mark Hedcliffe y César Torres. Los cuales tienen el subtítulo de Víctima 1 y Víctima 2. La conversación es la siguiente. Hola, es César. Espero que no es demasiado tarde. No, está bien. No te preocupes. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí. No es yo, es mi mamá. Ella se ha caído de la calma y no sé por qué. Estoy en mi camino a la ER, pero ¿podrías me hacer un favor? Sí, por supuesto. ¿Qué es? I just need you to come over and turn on the cameras we have set up. You know the ones that we installed after we were robbed? Oh, yeah. Would you mind if I asked why? Well, she screamed really loud right before I found her on the ground. I just... Well, do you have your doors and windows locked? Like what the broadcast told us to do? Yeah, that's the weird part. Or maybe she saw something. I don't... I don't know. All right. I mean, it shouldn't be too bad. I'm just gonna switch the line and get out of there, though. You know how I feel about your house. Yeah, that's fine. One last thing. Try to get a good view. Basándonos en esta conversación, podemos suponer varias cosas. Lo que podemos notar es que Mark y César no son amigos cercanos, sino que más bien son vecinos o viven cerca uno del otro, sin tener ninguna amistad de por medio. Esto debido a cómo se hablan. Hey, it's César. I hope it sounds too late. Would you mind if I asked why? Hablando con mucho formalismo y no como unos amigos lo harían. César nos dice que su madre gritó muy fuerte antes de caer inconsciente al piso y que necesita llevarla al hospital, mencionando que tal vez ella vio algo, a un alterno. Ya que lo que ella vio fue nada más y nada menos que este alterno del episodio anterior, por lo que esta secuencia del video anterior fue desde el punto de vista de la madre de César. Pop te va a cargar la chingada. Después de que Mark vaya a la casa de César, se nos reproduce el siguiente audio. Podemos asumir que esta voz es de la madre de César cuando se encontró con el alterno. Después se ve un mensaje de Mark hacia César que nos dicta. Me siguió a casa, César. Y aquí es donde vemos a un alterno tratando de engañar a Mark para entrar a su habitación. ¡P-P-P-P-P-Me y Mark! ¡Tengo un beso para ti! ¡Tengo un presente! ¡Tengo una sorpresa! ¡No voy a... Después de esto, Mark se rinde y se ve forzado a salir de su habitación y a tratar de matar al alterno. Luego de esto, podemos ver un archivo de audio que nos indica que Mark había estado tratando de llamar a la policía por varios días. El último fragmento del video es un comunicado a todos los oficiales de policía del condado de Mandela. Este fragmento, a diferencia del anterior, es un comunicado verdadero hecho por humanos y que solo las autoridades pueden ver. Lo extraño de este comunicado pasa cuando se nos dicen los pasos que un oficial de policía debe de seguir cuando reciba un aviso de un encuentro con un alterno. No ayudes a los que reporten un encuentro con un alterno. No importa qué tan frenéticos sean sus gritos. Dile tranquilamente a la víctima que la ayuda está en camino. Termina la llamada cuando él deje de responder a tus preguntas. No hables mucho. Puedes revelar tu miedo accidentalmente. Nada es worth el riesgo. Nada es worth el riesgo. Ahora tiene más sentido el hecho de comunícale una autoridad sobre tu encuentro. Los alternos tratan de darte falsas esperanzas. Ellos saben que las autoridades jamás vendrán a ayudarte. Pero sin importar cuánto llames y cuánto esperes a que el alterno se vaya, siempre vas a sucumbir a la tentación y terminarás saliendo, condenándote en el proceso. Tempus Fujii. El tiempo vuela. El video continúa con una evaluación de estrés para niños. Aquí se supone que los padres deben registrar las respuestas de sus hijos después de hacerles oír los siguientes audios. Pero esto no es lo importante. Lo importante es cuando se nos muestra una historia hecha por Mark a los 4 años. La historia lleva por nombre La Cosa Aterradora. Mark nos cuenta cómo su padre no revisó debajo de su cama esa noche antes de dormir. Así que él se dirigió al cuarto de su madre, porque él había escuchado unos golpes en la puerta y estaba asustado. Mientras se acercaba a la habitación de su madre, él logró ver a un intruso al fondo del pasillo. Y luego se desmayó. Yo tengo una gran teoría sobre esto, así que agárrense. Lo que creo que sucede es que Mark solía vivir en la casa de César cuando era un niño. Después Mark se mudó de esa casa y César y su madre se mudaron ahí, a la antigua casa de Mark. Y esto explicaría este diálogo extraño que tiene Mark con César. La razón por la que Mark se siente extraño con la casa de César es que fue en esa casa cuando Mark de niño vio al intruso. Movámonos al siguiente episodio de esta serie. Este episodio lleva por nombre El Catálogo Mandela, Alerta de Intruso. Atentos que este episodio comienza fuerte. Nos presentan al intruso del episodio anterior. Luego de esto, se nos presenta una transmisión especial de la Asociación de Concientización sobre el Peligro de los Niños del Condado Mandela. Un nombre largo que básicamente son servicios sociales para niños. Nos hablan sobre la seguridad de los niños y sobre todo les advierta a los padres que presten mucha atención de lo que sus hijos llegan a ver en la televisión. Y luego vemos al intruso. Su hijo puede ser expuesto a contenido violento, sexual, gráfico o multimedia perturbadora. Ellos existen en diferentes espectros. Si oyes a tu hijo gritar o llorar frente a un televisor, espera a que cese los ruidos y luego podrás entrar. Después de que el niño deja de gritar, la madre entra y su hijo ya no está. En la pantalla de la televisión solamente se encuentra el intruso. Deprimida después de que su hijo desapareciera. En el siguiente segmento de este video, la televisión nos advierte que 3426 niños han desaparecido. Esto obviamente gracias al intruso. La transmisión nos dice que alejen a los niños de cualquier televisión o medio que pueda proyectar cualquier tipo de imagen. Al parecer, esta entidad es parecida a la entidad que vimos al inicio, el anticristo. Salvo que esta tiene la habilidad de robar niños a través de mostrarse en pantalla. A continuación, se nos muestra un reporte sobre una investigación de... ...en el condado Mandela. Después de recibir quejas de vecinos sobre el llanto de un niño seguido de un fuerte golpe, un investigador fue enviado a inspeccionar la casa, tomando fotos y videos. Casa de la primera víctima Después de tomar la foto mostrada anteriormente, el investigador informó haber sentido una abrumadora sensación de pavor y abandonó la escena de inmediato. Con el fin de brindar seguridad hasta que otro investigador estuviera disponible, un oficial se ofreció voluntariamente a instalar una cámara que tomaba una foto cada 5 minutos frente a la habitación en la que ocurrió el evento. Foto tomada a las 3.34, nivel de amenaza, ninguno. Foto tomada a las 3.39, nivel de amenaza, ninguno. Foto tomada a las 4.45, nivel de amenaza, pago. Foto tomada a las 5.20, nivel de amenaza, ninguno. Foto tomada a las 5.46, nivel de amenaza, evidente. El cadáver de la víctima fue manipulado por una fuerza invisible Nivel de amenaza, evidente Imagen tomada a las 6.42, nivel de amenaza, ninguno El sospechoso mostrado en las imágenes es completamente inidentificable Todo el departamento ha descartado la posibilidad que sea un alterno Dichas imágenes serán enviadas a mandos superiores para su posterior análisis Después de esto, podemos suponer que el intruso puede volverse invisible e interactuar con el mundo físico Vemos cómo mira la cámara amenazantemente y más tarde manipulando el cuerpo de la chica que se había matado después de que el intruso secuestrara a su hijo Podemos ver cómo nos dicen que se trata de una fuerza invisible Por lo que el intruso puede materializarse visual y kinestésicamente cuando él quiera El intruso no es un alterno, el intruso es una entidad completamente diferente Como el anticristo Vamos al penúltimo video de esta serie, el cual lleva por nombre Trastorno de la Conciencia Metafísica También conocido como MAT, que significa locura en inglés El video nos dicta que ese trastorno ha aumentado un 95% desde 1982 Un año después de que los alternos comenzaran a propagarse El 97% de las personas que padecen MAT se han s***o debido a esto Con un muy pequeño 3% de personas que han logrado sobrevivir MAT es el resultado de una exposición verbal de información que era mejor no conocer Esta información es dada a las víctimas mediante susurros El mismo audio que en el primer video Este video termina con el siguiente mensaje Evita abrir los ojos cuando se dé cuenta que el hombre en la esquina de la habitación Está ahora a centímetros de tu cara Viéndote Antes de pasar al video final de esta serie Que para fortuna mía ninguna persona en español lo ha tratado y puedo farmearme las visitas Pasemos a la lista de reproducción secreta de este canal Que para fortuna mía ninguna persona en español la ha tratado y puedo farmearme las visitas La lista lleva por nombre copias originales y tiene listados los siguientes videos Encuentro A versión 1 El soliloquio de Mark Un soliloquio es una conversación que tienes contigo mismo Entrenamiento para operadores del 911 Y trauma En la primera cinta podemos ver la misma conversación de Mark y César que vimos hace un momento Salvo que aquí se nos presentan sus edades 17 y 18 respectivamente A su vez también vemos que la foto de César es diferente al de la llamada anterior Por lo que podemos suponer que el César de la llamada es en realidad un alterno de tipo 1 No tiene una apariencia tan diferente que el verdadero César Por lo que el alterno que se hizo pasar por César Engañó a Mark para que este último fuera a su casa El video continúa exactamente igual al primero que revisamos Salvo que esta vez el final es diferente Ahora pasemos al video El soliloquio de Mark Este video comienza con un audio que fue enviado al buzón de voz de Mark Para cuando Mark reciba este mensaje Él ya habrá sucumbido ante el alterno Seguido de esto se nos muestran las cintas que ya habíamos visto antes De Mark escondiéndose de su alterno Lo que sucede después es que el alterno movió la pistola de Mark Justo antes de que él le disparara al alterno Para que Mark se disparara solo Aparentemente Y luego de esto el alterno nos dirige unas palabras Tengo un regalo para ti Y ahora soy libre Estos últimos dos videos no tienen fragmentos adicionales que analizar Así que sin más dilación pasemos al último video de este ARG El último episodio se titula El catálogo Mandela Exhibición El video comienza con este sonido de un celular sonando Esto es una referencia a como Mark no pudo responder el mensaje de voz que le dejaron Ya que para entonces Él ya había sucumbido ante el alterno Después el video nos lleva a otra historia bíblica Esta vez la historia del arca de Noé La historia de Noé y su arca es muy simple Dios quería eliminar a todos los pecadores con una inundación Por eso encomendó a Noé reunir un macho y una hembra de cada especie En un arca que él debía construir Todos morirían excepto por aquellos a bordo del arca de Noé Después de esto se nos muestra una foto de dos niños así como un reporte policial En este reporte nos dicen que fue encontrado en el cuerpo de Mark una cámara de videos La misma donde él grababa como el alterno lo estaba intentando engañar También se nos dice que la muerte de Mark es el caso número 432 relacionado con alternos que está siendo investigado Después de esto vemos grabaciones que Mark hacía durante la noche Uno de los momentos más importantes de esta cinta es cuando podemos ver a Mark grabando su televisión En su televisión se logra ver una figura Esta figura no es el intruso, es una entidad desconocida La cinta después vuelve a mostrarnos la historia bíblica Vemos a Noé reuniendo a sus seres queridos y a los animales en su arca Y es aquí cuando la entidad vuelve a hacer su aparición Y esta vez la entidad le dice lo siguiente a Noé ¿Por qué te tratas de escapar turner? You will be punished for resisting my message You will bring another creature on the boat You want to notice it at first Just wait, Aon Wait until you start to feel something A change happening in your mind You want to even realize it has taken form Until you see it When you see it, there is no return It will give you a message Después de esto, los subtítulos nos muestran una cita bíblica más. Corintios 2, 11, 14 No se sorprendan, porque Satanás se disfrazará de un ángel de luz. Esto nos confirma que en efecto, esta entidad es el mismo Satanás, el mismo que está en contra de Dios, el mismo anticristo. Y la criatura de la que la entidad habla es que, sin darse cuenta, Noé está subiendo a bordo a un alterno. Al final del video se nos da un número telefónico para llamar, si es que tenemos dudas al respecto de la enfermedad, Matt. Intenté llamar este número, pero al parecer es un número falso. Ustedes traten de llamar y si tienen respuesta, déjenlo aquí abajo en los comentarios, guapos. El catálogo Mandela nos habla de una crisis que está experimentando la humanidad. Desde el nacimiento de Cristo hasta la inundación en el arca de Noé. Una entidad logró infectar a Noé y a José con un trastorno de la conciencia metafísica. Cientos de años después, gracias a una infección de alternos en el arca de Noé, en 1981, comenzó una propagación de alternos por todo el condado Mandela. Los ciudadanos deben mantenerse en sus casas con todas las entradas cerradas, así como tener cerca un arma de fuego cargada. Para aquellos con niños en sus casas, es recomendable tenerlos alejados de cualquier dispositivo que pueda proyectar imágenes. Pues una entidad conocida como el intruso ha estado secuestrando niños mediante material audiovisual. Los alternos son tan peligrosos que las autoridades se han negado a responder cualquier llamado de ayuda. Y eso fue el catálogo Mandela, preciosos. Espero les haya gustado este video. Traté de incluir todo tipo de información posible que no haya sido revisada antes para que este video no se sintiera como más de lo mismo. Leí comentarios de personas diciendo que ya habían escuchado este ARG, pero traté de darles muchísimo más material para que este video se sintiera como una bocanada de aire fresco. También evité poner fragmentos de videos largos ya que en los últimos videos cortaban el ritmo de la narración. Pero si a ustedes les gusta más que subtitúe los videos en lugar de simplemente resumirlos, dejen sus opiniones aquí abajo, preciosos. Valor en serio cualquier ayuda que ustedes me dan para los videos. Espero les haya encantado el video, guapos. Si fue así, no se les olvide dejar su like y suscribirse al canal, así como activar la campanita para no perderse de cualquier cosa que traiga este. En la pestaña de comunidad me la paso poniendo encuestas, así que no te olvides de participar ahí, chulo. Agradezco mucho su apoyo. Dejen aquí abajo qué otros ARG debería traer al canal. El siguiente video se va a tratar de ARGs de videojuegos, como beta archivos de Mario, de Sonic o de Team Fortress y Garry's Mod. Así que si conocen alguno, déjenlo en los comentarios, chulos. Todos los comentarios se ganarán un corazón. Yo fui el Mexican López, aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. ¡Suscríbete al canal!